Esta canción empezó en un coche Yo he venido hasta aquí a parte que era para hacer Música Nosotros somos bellísimos, eso se llama la nubre de ¡Vamos, la negra señores! Música Era lo bonito del mar cuando estás a mi lado, no hay otro lugar Era lo bonito de ser un par de enamorados Era lo bonito de ti, tú que te rendizas a verme feliz Y eso más bonito es saber que nunca me has fallado Y ahora sí que es fácil decir que te olvidé Quiero más solo que sin yo, que te marié Todo por el mar y el cuero, usted y no hay leves Quiero más, si te llevo yo y te quiero más, pero no va más La primera vez el dolor es vertical Ya se puede salir al tiempo cuando tú no estás Quiero que enamorarte, quiero, quiero otra vez Quiero recordarte que bonito es verlo Todo en una nube en el color del cielo Ven, 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 ven otra vez Bacará la tierra y tira con tus dedos En una mano, en tu cuerpo, con tu cuerpo Y era lo bonito del sol, siempre liaba más y hacía más calor Y había más bonitos y salía más conmigo Y era lo bonito de hoy, que es nuestra aniversaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!